Y empiezan de segundos Si, esto empieza Amigo, creo que Yuri se va a subir arriba Con el arquito Y a ver Y el jafán Go Pues Ambos equipos se reparten de momento Dos personas arriba por parte de Origin Arriba El defensa, supongo Manera más extraña de pasar Lol, se ha caído Pues El defensa de Chance ya está en orbe Si, ya lo está cubriendo Aún así le están disparando mucho Le está siendo difícil Está intentando rushear una persona Ojo Chance tiene dominado a la parte derecha El atacante Si Parte de ataque Y puede subir a alguien Está subiendo a alguien Si, está subiendo al lifting ¿Lo han visto? No Pues el defensa tampoco Este Este push podría ser muy Tiene 7 de TNT Si Está subiendo ahí Este push podría hacer mucho daño Si Y puede ser mortal Incluso Si La parte de ataque derecha Eh Lol Si Si Ojo Lol Cuidado Cuidado Uh Extraño lo que ha hecho Pero sirve Si, si Quedan 10 piezas 10 piezas por Tiene bastante complicado Tiene bastante complicado DJ ahora mismo Si O las preguntas de este tipo Que os las podéis ahorrar Porque no voy a dar mi opinión sobre las alcachofas RACHEL HAS DICHO QUE DE ESE OPINIONS ¿ PERöero donde tio? Yo daré mi opinión Estas malas Ponte ese mes ajed La gente está mal Continúo extraño Eh Fūjur hace Kaus Si, otra Y Bien elegido Wow Pues dan 3 piezas, Odegin, esta... Están las últimas, como hagan otro cañón y parece que ya lo van a hacer Si, lo están haciendo Si, lo tienen ya, prácticamente, 2 nada más, ahí, no pongas 3 El tercero le va a estar mal Pero bueno Uff Y en Odegin han hecho 2 Pues vuelve a hacer cañón y este ya puede ser su victoria Si, ser definitivo LOL No, nada Ni en fliffear ni nada Ya, ya Pero... Algo, tienen la... La TNT, esta la tienen mucho El sur tiene 18 de TNT, no va a parar de hacer cañones ahí Ya Están haciendo preguntas, tipo, de qué opinas de las alfasofas de la monarquía española Barra toque al TMS, morales Tampoco, un bloque El bloque El bloque El bloque Es el bloque de la victoria en Vigazales Yo creo que se lo hacen, eh No, no Iba a hacer otro, eh Uff, es que... Tienen eso No, 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 le falta uno de TNT Le falta uno de TNT Le falta uno de TNT Estarán pidiendo de TNT ahí Tiene justo uno Ah, no Que quite una de arriba, ¿no? Nada Le quitan, le quitan, le quitan Nada LOL Tenían que quitar de TNT A ver A ver Stone Pues ese bloque les puede salvar, eh Tenían dos victorias por un bloque Jajaja Pues... Los de Shams Tienen muy poco cubierto el... El orbe Y está... Está damageado No nos hemos dado cuenta Vuelven a hacer cañón Ya está